¡Ya estamos de vuelta! Panameño, si tienes pruebas de un delito electoral, destruyelas o tráelas a nuestras oficinas y nosotros las destruiremos por ti, sin costo alguno. Este es un mensaje del fiscal electoral, construyendo democracia. Esta barra está bien alimentada. ¡Se ve fuerte! Vamos ahora, Luis Eduardo, con la Caja Criolla. La Caja Criolla es algo que vamos a utilizar para promover tu campaña política. Así que aprovecha estos minutos para hacer tu cuña. Perfecto. Ya que ustedes no tienen tanta plata como los otros, aprovecha esto. Aquí adentro hay artículos que yo ni siquiera sé que hay. No sé qué son, no tengo idea. Pero cuando abra la Caja yo te las voy a ir pasando. Y lo que tú tienes que hacer es hacer campaña política en base a los artículos que te voy a entregar. Y te los voy a ir quitando y dándote otros y tú tendrás que ir hilando ideas en base a lo que te voy a pasar. ¿Ok? Perfecto. Ahí hay algo vivo ahí adentro de esa caja. Bueno, arrancamos pues. Dele. Mirando a la cámara. Arrancando en 5, 4, 3, 2. No busques al fiscal electoral en Panamá. Encuéntralo donde vive Buckley Jirer. Este maletín es para cargar leyes, no para recibir billete. No importa qué sombrero uses, el de diputado o el de ciudadano. Vota por Luis Eduardo Quirós. Y si usamos una gorra, entonces póntela bien e identifícate. Gancho al 2 con Quirós. Porque venimos a limpiar la asamblea. Aunque este hack ya se acabó. Y por supuesto, vamos a celebrar cuando ganemos el 4 de mayo. Porque aquí dice quién va a ganar. ¡Eh! ¡Esta para meso! ¡Esta para meso! Te tapo acá. Aquí dice quién va a ganar. Ah, ok. Y este plátano va a estar más barato porque la canasta básica va a bajar. Vamos a hacer así. Y le vamos a dar un botazo a los especuladores porque tendremos control de precios de emergencia. Y entonces andarás en bicicleta cada vez que vayas al súper porque vas a poder ir todos los días. No una vez al mes, sino todos los días al súper. Oye. ¡Ey! Este diputado es el que mejor lo ha hecho. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tiene puña gratis. ¡Migallardo Quiroz! ¡Aplausos! ¡Te llevas la cajeta para tu casa, hombre! Aquí vamos a meter al CD. ¡Ja, ja, 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 ja!